¡Suscríbete al canal! A la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó. Lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene es un partidazo de la Credit Suisse Super League. El Young Boys juega contra el Basilea. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Cedric Eaton. ¡Elía! ¡Qué buena tapada! Se ve en el tiro de esquina el área. ¡Estaba bien ahí nomás para clavarle bien a donde lo mandó! Cámara. ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Cedric Eaton! ¡Con esto se adelanta! ¡Cielo! ¡El fin llegó! ¡Perecidísimo primer gol del partido! ¡Lo han estado dominando! ¡La presión rindió su efecto! Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba. Hoy por fin se le puede dar. ¡Después en camino la marca! ¿Qué tiene a Javier Libre? ¡Le dio la visa para que pase adelante! ¡Se puede venir el empate! ¡Se acabó de perder mano a mano increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatear el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡Perecidísimo! ¡Resolve bien el arquero en la jugada! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una presión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto que asuntó en la diferencia más abultada! Y con esto la pizarra 2 a 0. Un rendimiento soñado en lo que va de esta primera parte que les ha salido todo a la perfección, Mario. Faltan 45 minutos y el nivel que ha demostrado este equipo es de un nivel bastante alto, ¿eh? Estamos cerca del primer tiempo. Pero cuidado, el equipo contrario saldrá a buscar su oportunidad. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. ¡Se viene el complemento del partido! ¡Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también! ¡Le tiene muy bien el avance! ¡Cámara! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Buen cinta! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Atento que lo que se viene es un cambio. ¡Este es el remate! ¡No se le dio ojo con eso que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegarlo. ¡Y la chimbomba va a ser suya! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Se le fue la oportunidad! ¡Ahora es saca de arco! ¡Qué bien! ¡A para mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque El tren se le hizo más fácil que la tabla del 1 Llega muy bien a reventarla Este chico está intratable No le sacan la pelota Yusuf Demir Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Sigue buscando el lugar adecuado Vaya providencial recuperación de pelota Cedric Eaton Ahí va el disparo al arco Puso los guantes manos firmes en la atajada Va la pelota desde el córner a la olla Ahí está Este me parece es el que va a dar La tranquilidad en el resultado Gran actuación Tres goles de distancia Avízenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Es buena esa pelota Formidable la atajada de este arquivo Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Gol Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto da lo por terminado Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Ahí nos están diciendo Dos minutos más se juegan Final 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 del partido Victoria de local Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando La diferencia de dos goles No parece caso No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado No parece que es solo para maquillar el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El exenso Mario Alberto Kempe que comentará las jugadas y yo les estaré diciendo quién lleva la pelotita y me llamo Fernando, mi apellido Paloma. Esta jornada les vamos a traer un gran... ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Cortó bien esa jugada! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! ¡Hacer podía hacer más! ¡Vendrá otra oportunidad! ¡No lo sabemos! ¡Este es el equipo de los locales! ¡Los visitantes que van a salir de la siguiente manera! ¡Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto! ¡Elía! ¡Buena pelota a la espalda! ¡Ojo! ¡Pego en el camisaño! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Parece que este equipo ha levantado una muralla! ¡Cámara! ¡Esta puede ser buena! ¡Mira esa pelota que va al área! ¡Pudo cortar la jugada! ¡Le ha caído bastante mal errar ese disparo! ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? ¡Ahí tiene con quien apoyarse! ¡Buen pase! ¡Atento! ¡Por acá puede haber peligro! ¡Solvando bien a su equipo! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Acá mejor no digo nada! ¡Después dicen que les digo que juegan mal! ¡Y vemos señores que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies! ¡Y ya van 15 minutos! ¡Las condiciones están todas! ¡Este equipo quiere pasar al frente! ¡Pero ya no queda tanto tiempo! ¡Levanta la pelota! ¡Le ha pegado mal de cabeza! ¡Le ha quedado el balón! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Y le pega! ¡Ese es muy fácil! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario! ¡Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar! ¡Pero a veces hay sorpresas! ¡Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida! ¡Un minuto más le están dando el partido! ¡Ahí huele la pelota! ¡Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado! ¡Y bueno! ¡Sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo! ¡No! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡Cámara! ¡Una actuación esperanzadora! ¡Está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¿Qué más? ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! Ahí falta, pero lo deja seguir Era buena, fallaron en lo más importante No le queda otra, hay que seguir intentándolo Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido Ahí va el disparo al arco Pasó cerca Y no puedo ser Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande Que tenía para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado Absurda pérdida de pelota ¡Reboto del palo! Cortando bien ese balón Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina Acá se viene una sustitución, Marito Corner al corazón del área Tremendo pelotazo que ha metido Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Elía Cámara Qué buen pase ha metido Y después de la entrada la pelota lateral Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival Alta la presión del rival Después de una buena serie de toques Perde la pelota Metió centro peligroso Se termina el partido Triunfazo visitante hoy La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido Se peleó en toda la cancha Pero por ese gol marcaron la diferencia Sin duda estuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente No, 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 no No, 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 no Gracias.